Hola, soy Carlos nuevamente en este video te voy a enseñar tres formas de obtener tu información de iCloud La primera forma es mediante el website oficial de iCloud.com Nosotros hacemos a cualquier explorador con nuestro Apple ID y nuestra respectiva contraseña Y una vez accedido al website con nuestra cuenta ya vamos a tener toda la información que nosotros tengamos en iCloud Podemos ver lo que viene siendo contactos, aquí mismo podemos administrar los contactos, ver la información de nuestros contactos E incluso eliminarlos si así se desea, podemos crear nuevos contactos o podemos dirigirnos a otras opciones Otros elementos como nuestros eventos en los calendarios, como por ejemplo el apartado de las fotografías En donde vamos a poder visualizar las fotografías de iCloud Aquí podemos acceder a toda la información que nosotros tengamos almacenada en iCloud Y desde acá la podemos también administrar Esto es muy pero muy importante ya que se trata de la manera más rápida a la hora de acceder a iCloud Ok, a toda la información de nuestro iCloud Notas, fotos, calendarios, marcadores, correo y mucho más Al menos esta es la forma y la manera más rápida El segundo método que vamos a utilizar es mediante la aplicación de iCloud en Windows Nosotros desde el website oficial nos descargamos el programa de iCloud Y una vez que nosotros lo hayamos descargado Nosotros tenemos que ejecutarlo e instalar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!